Bienvenidos a la Quejilá Camino de Maús, estamos el día de hoy iniciando un nuevo estudio y cada que tenemos un nuevo libro, yo creo que todos tenemos expectativas, es natural que es como abrir un paquete de un regalo o cuando te llega correspondencia, ahora que ya es tan común comprar cosas por internet, aunque ya pediste el producto y bueno ya te tocan hacia la puerta y te dicen así de ahí llegó su paquete, como que siempre es una sensación agradable abrir algo nuevo, así como que la sensación de que ahí lo abres y a ver si es igual al de la foto. Yo creo que en este caso iniciar un nuevo libro también, también es algo especial, es una expectativa que aunque a lo mejor ya lo leíste pero el hecho de tomarse un tiempo consistente, estudiarlo constantemente verso por verso, el irlo desglosando y analizando y el considerar el contexto, tratar de acercarnos ese contexto en el cual se escribió, pues yo creo que es algo todavía más especial. Y bueno pues el libro de Apocalipsis, yo creo que la sola palabra Apocalipsis, que les hace pensar, que pensamientos vienen acá a la cabeza cuando escuchamos Apocalipsis. A ver cuál, meteoritos así cayendo, eso es lo que le viene a la cabeza, a ver alguien más, otra cosa, que otra cosa les viene a la cabeza, cuál, el fin, sí pues sí, el fin, qué otra cosa, cuando escuchan Apocalipsis atrás, cuál, juicio, ok, revelaciones, destrucción, también dice que bendición porque bendito el que leyera ese libro, ahorita lo vemos, quién más, cuál, el rapto dice por ahí, bueno ahorita vamos a ver si sí o si no, a ver qué sorpresas se llevan, bueno, qué más, qué más les viene a la cabeza cuando escuchan Apocalipsis, dice alguien más, es que le dan cuello, dice aquí, bueno, también dice cuello, ajá, tribulación, órale, o sea que todos están muy densos aquí, como que están muy, como, pues qué libro leyeron, no, no es cierto, no, bueno, vamos a ver que algunas de las cosas que imaginan o piensan o sienten, pueden ser reales, pueden ser efectivamente reales, no sabemos hasta qué grado, no sabemos hasta qué grado, pero bueno, ya habíamos platicado que en muchas ocasiones el miedo, el miedo que sentimos y todo esto que genera, a veces es más allá de lo que sucede en nuestra mente, nuestra imaginación, que lo que es real, en muchas ocasiones así es, pero efectivamente, yo creo que en general, si tú le preguntas a cualquier persona allá afuera, oye, has leído el Apocalipsis o qué piensas del Apocalipsis o qué idea tienes del Apocalipsis, como que sí está muy cercano a eso, no, se imagina la Tercera Guerra Mundial y los zombies saliendo así como de las coladeras, el Apocalipsis zombie, este, no sé, cosas así fuertes, no, así como que, que te sacuden, sí, y bueno, efectivamente, efectivamente es un libro muy especial, porque sí describe de una manera, pues muy gráfica, muchos acontecimientos que definitivamente involucran a toda la tierra, por eso es un libro muy interesante también, porque es un panorama muy amplio, es un panorama muy amplio, pero yo quiero pedirles algo muy especial y es que no perdamos tampoco el mensaje principal o el mensaje personal que Dios pueda tener a nuestras vidas, porque esto, estas ideas que tenemos o que comentamos ahorita, pueden ser ciertas, es la realidad, pueden ser ciertas, se pueden dar, pero eso no significa que Dios no tenga un mensaje muy personal para ti, para cambiar tu vida hoy, sí, porque bueno, pues ok, podemos empezar a imaginar y a pensar mil cosas, pero al final del día, lo que también es indispensable cuando estudiamos la palabra es que haya un cambio en nuestro interior, entonces si no hay un cambio en nosotros, si el día de hoy sales como entraste, y no me refiero, este, exactamente a la misma cara, sino en nuestro interior, pues tampoco tiene realmente sentido, toda la Biblia tiene un mensaje personal a tu vida, estés en donde estés, en la situación en la que tengas, y eso es lo que debemos de perseguir y buscar también, porque de poco sirve conocer la verdad, si no la vamos a llevar por obra, si no la vamos a aplicar. Entonces, efectivamente, Apocalipsis está lleno de, pues de metáforas, de lenguaje simbólico, evidentemente es un libro que está en el cuarto nivel de interpretación, de hecho hay varias formas de interpretar este libro, ahorita vamos a ver algunas opiniones de qué diferentes maneras se puede interpretar este libro, pero lo más importante es llegar a algo en lo que Dios te esté mostrando que tienes que hacer, que tienes que cambiar, que tenemos que considerar de manera personal, no necesariamente es una reprimenda, a lo mejor es una confirmación, a lo mejor es una promesa, hay cosas hermosas en este libro, en realidad este libro es un libro muy hermoso por la manera en la que finalmente termina, porque es la conclusión, yo lo veo de esa manera, es la conclusión de esta historia, la conclusión de la historia de la humanidad, la Biblia también es la historia del hombre, del ser humano, la historia del planeta tierra. Yo recuerdo cuando me empecé a acercar a la palabra, como todos tenemos muchísimas dudas, yo decía, bueno y qué onda, a lo mejor con los aliens y con los extraterrestres, porque pues yo vi ahí a Jaime Mausander, un video de en serio, que sí estaba y todo, y bueno, que si sí, que si no, y todas estas controversias, pero ya después me acuerdo que platicé con un pastor y me dijo, bueno, ok, pues mira, ponle que sí, ponle que no, pero qué vas a hacer el día de hoy, dije, no, pero es que si, si sí existe vida en otros planetas, pues entonces la Biblia ya no es real, o sea, como que ya no, ya no es verdadera, me dijo, y eso quién lo dice, la Biblia es la historia del planeta tierra, o sea, si Dios hizo a otros seres en otra galaxia, lo que sea, pues a lo mejor ellos tienen su Biblia, no, y Dios no está limitado, y puede ser, pero este libro, pero la palabra de Dios, la Biblia, es la historia de este planeta, es la historia de este mundo, de lo que vemos, entendemos, conocemos, del ser humano, y por eso es importante conocerlo, de principio a fin, la mayoría ha leído tal vez el Génesis, y vas avanzando, pero llegar al apocalipsis, pues es, puedes llegar a ser confuso, pero es indispensable, por eso, saber lo que sucedió al principio, considerar lo que sucedió antes, no, pues yo les comento, yo he tenido la oportunidad de estudiar este libro, que serán como, como seis veces, este libro, tanto en el ámbito cristiano, verso por verso, tres veces, y luego tres veces, en el ámbito de raíces hebreas, y cada que lo lees, es como si lo volvieras a empezar a leer, como que te das cuenta que no sabes nada, que necesitamos caminar muchísimo más, que mientras más conoces, te das cuenta que eres más ignorante, así que, desde este libro mucho más, yo no pretendo con ello decirles, que ya tengo ya la interpretación correcta, al contrario, créanme que estoy en la misma búsqueda que ustedes, también, por supuesto, que no estoy exento de equivocarme, y de decir algo que tal vez no lo sea, pero bueno, también les pido que crean que tengo la mejor intención de encontrar la verdad, como todos ustedes también, y de encontrar también un mensaje para mi vida, para mi familia, para esta comunidad, sí, y con el deseo de saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, tanto como persona, como pueblo, como, como que gilá, sí, y bueno, fíjense, desde el mismo nombre, el nombre apocalipsis, que viene en este caso del griego, apocalipse, ajá, o apocalipsis, ¿qué significa apocalipsis? ¿alguien sabe? Se traduce como revelación, efectivamente, pero, pero, algunos de ustedes les tocó esa época, bueno, yo sé que ya los millennials, ¿no? Pero bueno, aquí nuestra amiga Brenda seguramente se acuerda perfectamente de cuando ibas a revelar tus fotos, o, bueno, a mí me tocó esta experiencia porque me gustaba este tema de la fotografía un poco, de entrar al cuarto oscuro y que ya metías estas, estas, eran como papeles, ¿no? Y ya, luego se iba viendo la imagen, ¿no? Se iba revelando la imagen y era, pero, padre, esa emoción, como de ver cómo se iba cayendo toda esta tinta y aclarando la imagen, dices, ay, a ver si la tomé bien, ¿no? Ya cuando veías, dices, híjole, ya no hay manera de cambiar la foto, ya, ya la tomé y todo el proceso que se llevaba a cabo el revelado, pero era esa experiencia especial de algo que empezabas a descubrir. Entonces, Apocalipsis se trata de eso, de empezar a descubrir algo que había estado oculto. Pero la palabra, y fíjense, desde aquí vamos a tratar de ver este libro en el contexto hebreo. ¿Qué significa en el contexto hebreo? No que lo vamos a ver en hebreo, ni que seamos judíos, ni que seamos, a lo mejor, ya automáticamente, de pasaporte israelí, ¿no? Sino tratar de entender el contexto en el que, en este caso, Juan, escribió cuál sería su pensamiento, cuál sería su entorno, cuál sería su manera de él mismo interpretar estos pasajes, comprenderlos, si es que tal vez, yo creo que ni él mismo llegó a la comprensión total, ¿no? Él prácticamente se dedicó a escribir lo que vio, lo que escuchó, pero seguramente no llegó a una conclusión total o una certeza de lo que decía. Entonces, vamos a tratar de entender este libro también a los ojos de las personas del siglo I, como aquellos que leyeron por primera vez este libro. Y la palabra apocalipsis también significa quitar el velo, por eso se conoce, se traduce como revelar. ¿Ok? Y cuando pensamos en velo, ¿qué se imaginan ustedes o qué pensamiento, pensando en la Biblia, se les ocurre a ustedes? ¿La qué? La ceguera. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje que dice que se quitará el velo de Israel, dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 3. Ese velo será quitado a Judá y podrán ver a su Mesías. Entonces, este libro también nos va a ayudar a quitar la ceguera de muchos. Bueno, no que los lentes sigan los usando, pero esta parte espiritual de no poder ver mucho más allá. De eso se trata este libro. ¿Qué otra cosa les recuerda a un velo? ¿Qué otra cosa les recuerda a un velo? El parojeta. Así se conoce al velo que cubría o dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerdan de esta cámara? Un lugar, esta habitación muy especial en donde se encontraba el arca de la alianza, el propiciatorio, los querubines, las tablas de la Torah, el maná. En fin, que ese es el lugar que era el lugar más santo, más sagrado de toda la tierra. Y ese lugar estaba justamente cubierto por un velo. Que yo les he comentado, ¿no? Ese velo era del grosor de la palma de una mano, de acuerdo a la descripción. O sea, que era casi una pared. Pero sucedió algo sorprendente. ¿Se acuerdan en la fiesta de Pesach? Ese velo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué podrá representar que un velo así se quedara expuesto, quedara abierto, se revelara? Que ahora hay un acceso a esa parte, vamos a llamarle misteriosa y especial. Entonces, el libro de Apocalipsis también, de alguna manera, es eso. Por eso, a ver si alcanzan a ver esta imagen. Que es una representación de cuando ese velo se rasgó. Entonces, el Apocalipsis es la parte final de la Biblia que va a permitirnos accesar a un nivel más profundo. Entonces, Apocalipsis es eso. Apocalipsis es poder entrar al velo. Hay otra figura bíblica que también tiene relación con el velo. ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Yeshúa? ¿Yeshúa? ¿Por qué Yeshua? A ver. No, no lo entendí. Ah, ok, bueno, ya lo comentaron que hay un velo para los judíos. En cuanto a la imagen de Yeshua, es muy cierto. No, hay otra, hay otra, hay otra figura. ¿Cuál? Fuerte, fuerte. Ah, ya me anda pensando en la novia. Entonces, el velo de la novia, dice mi amor, exactamente. Las novias, las mujeres, cuando se iban a casar, de hecho, hasta el día de hoy, en las bodas, antes de entrar a la jopá, la novia se cubre con un velo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo cómo se llama esa ceremonia ahorita. Se me olvidó. No, no, pero en hebreo, bueno, no me acuerdo, tiene un término ahí especial, que es la ceremonia del velo, en la que antes de que ya se casen, el novio llega, donde está sentada la novia, que generalmente está con todas sus amigas, por si pasa algo ahí, o algo le quiere hacer, está todas sus amigas ahí, y llega el novio, y levanta el velo, para ver el rostro, y le pregunta al revino, Bueno, es con la que te quieres casar, sí, seguro, sí, sí, seguro, seguro, sí, sí, ok, va, entonces ya, luego, vámonos, empieza la ceremonia, ok, ¿por qué viene esta historia? ¿de dónde creen que salió? O sea, que le cambiaron la novia, así que consejo, chicos, para las próximas bodas, chequen bien, nada más que sí sea así, no se lo van a cambiar. De ahí viene, pero bueno, la parte importante es que es la novia, la novia que se cubre con ese velo, ok, y la Biblia, en Apocalipsis, justamente al final, nos habla de una boda, ¿se acuerdan? Las bodas del cordero, ¿y quién es la novia, digámoslo así, del cordero? El pueblo de Israel, sí, entonces, ¿qué significa cuando ya la novia se quitaba el velo? Que ya, hay también muchos casos en las bodas, en que la novia permanece con el velo, ya hasta el último momento, hasta que le dice, puede besar a la novia, en ese momento se quita el velo, pero incluso la copa, se tiene que poner la copa así, este, por abajo del velo, está ahí, medio curioso, medio complicado, pero incluso se hace eso, está cubierta la novia totalmente, ya hasta que son marido y mujer casi, casi, ya se quita el velo. Entonces, parte de lo que nos enseña Apocalipsis es eso, estamos a punto de que venga el novio y que diga, a ver si eso no es. Así que a todos vamos a tener que pasar esa prueba. Imagínate que digas, ya ahí viene ya el Mesías, ya va a regresar, ya está aquí, y de repente levanta y le dice, ay no, yo con ese no. ¿Qué sería eso, no? Imagínate una novia que en el momento ya que le digan, no, esta no, la desconozco, yo con esta no me caso. ¡Ah! Sería una tragedia. Entonces, pues bueno, que no nos pase simbólicamente a ninguno de nosotros que cuando regrese ese novio y quite ese velo, diga, apartados de mí, nunca les conocí, ¿no? No sé ni quiénes son ustedes. Entonces, bueno, fíjense, ya desde el nombre es muy interesante porque, pues, Juan, Juan, el apóstol, pues seguramente parte de estos conceptos él los tiene presentes, ¿no? El de una boda hebrea, el del templo, el del parojet, efectivamente, el mismo velo que simbólicamente cubre al pueblo de Judá para poder ver a su Mesías. Entonces, es parte de lo que este libro nos descubre, ¿sí? El autor, pues prácticamente no hay duda de quién escribió este libro. Juan, el llamado discípulo amado, Yohanan, aquel que se rescostó en el pecho de Yeshua, ¿se acuerdan? En la ceremonia de Pesach, por eso parte del ceder, ¿no? Hay una parte que dice que comes reclinados y, bueno, ya cuando hay confianza, pues hasta sí te le pones así. Bueno, pues, el que se reclinó al pecho de Yeshua fue Juan. Y es característico y sí tiene bastante lógica que Juan escribió este libro. Porque si tú examinas el Evangelio, que también lleva su nombre, es un libro muy particular, el Evangelio también de Juan, con una gran cantidad de símbolos, de metáforas, ¿sí? O sea, vienen expresiones que evidentemente son alegoría, no las puedes tomar literal. Cuando Yeshua dice, yo soy la puerta, pues obvio, no está así en una chapa, ¿no? Sí, el que come mi carne, bebe mi sangre. O sea, imagínate escuchar eso para un judío. Beber sangre es algo tremendo. Está prohibido en la Biblia tomar sangre, ¿sabían? Para que no lo vayan a hacer, ¿eh? No vayan a hacerse ahí vampiros y es que se echan a ir a sus gelatinas, cosas ahí y eso. Entonces, pues esas expresiones nos hablan de que Juan, yo le llamo así, Juan tenía una pluma muy pesada. Juan escribe a un nivel muy complicado. Algunos dicen que Juan, pues era un levita y mucho de lo que él escribió está codificado. Y definitivamente yo creo que mucho de lo que él escribió está codificado. Y este libro lo confirma, lo confirma efectivamente. Y bueno, ahorita vamos a ver si nos da tiempo de ver cuál es la historia, cómo es que Juan llegó a escribir este libro, por qué lo escribió. Pero bueno, fíjense, este libro se escribió aproximadamente entre el año 90 y el año 100 después del Mesías, desde una isla llamada Patmos. Que es una isla pequeñita, que está en la parte sureste de lo que es Grecia, frente a lo que hoy es Turquía. Es una isla de 34 kilómetros. Eso, como para darnos una proporción, ¿cuánto mide la isla de Cozumel? ¿Han ido a Cozumel? Yo sí he ido y no quiero volver a ir porque no me puedo subir a barcos. Pero Cozumel, ¿saben cuánto mide? 478 kilómetros. O sea, más de 10 veces el tamaño. O sea, que era una isla chiquititita que usaban los romanos como prácticamente cárcel. Era una cárcel natural. Ahí metían a la gente más considerada peligrosa, conflictiva, amenazante para el reino. Como si fueran las Islas Marías de México, pero versión romana. Era la isla de Patmos. Y las condiciones eran evidentemente muy complicadas porque era así estilo Robinson Crusoe. A ver cómo vives, a ver cómo sobrevives y a ver cómo te va en la vida. Y hay una historia muy conocida por aquellos días de que Juan era indestructible. ¿Por qué se dice que Juan era indestructible? Porque según la tradición, dice que a Juan, antes de llevarlo a la isla de Patmos, ya lo habían intentado matar. Para cuando Juan está en la isla de Patmos, todos los discípulos, todos los demás apóstoles ya habían muerto. Y todos los apóstoles tuvieron muertes violentas. Todos y cada uno de ellos. Así que de repente el que se dice ser apóstol, híjole, pues como que puede ser que termina igual. Pero bueno, todos terminaron muertos, todos estaban ya muertos para ese entonces. Todos tuvieron muertes violentas. Y a Juan, después de que lo apresaron, no recuerdo que emperador, dice que lo meten, ya siendo mayor, siendo anciano, a una olla de aceite hirviendo. Pusieron a calentar una olla así enorme, con aceite, y ya cuando estaba hirviendo, lo metieron ahí. Y oh, sorpresa, pues no se murió y no le pasó nada. Así como las caricaturas de los caníbales que están haciendo, meten ahí al que se van a comer así en la sopa. Pues hagan de cuenta, pero nada de caricatura, ¿no? La vida real, pero no le pasó nada. O sea, no le pasó nada a Johanan. Yohanan, eso lo pueden leer en un libro que se llama Locos por Jesús, que es un libro que les recomiendo mucho, del testimonio de muchos mártires. Y ahí viene la historia de Johanan. Y dice que como no le pudieron hacer nada, pues ya, pues ¿qué hacemos? Pues échenle más leña o lo que sea, y no se muere, no se muere. Pues ya sáquenlo, de adepérdida, mándenlo desterrado a la isla de Patmos. Y ahí es donde terminó sus días, aparentemente. Algunos dicen que no, que sí salió de ahí, que estuvo unos años más en lo que es Éfeso y en estas regiones de Asia. Pero bueno, es en este lugar, en esta isla, donde viene esta revelación, en la isla de Patmos. Y pues Johanan ya es un anciano. Si esta carta se escribió alrededor del año 90, entre el 90 y el 100, pues ya era un hombre mayor. Si la historia de Yeshua es aproximadamente en el año 30, pues ¿cuántos años les gustaría que tuviera Juan? Por lo menos 80, ¿no? Por lo menos 80 años, 90 años posiblemente. Ajá. Entonces, bueno, también se dice que hay cuatro formas diferentes de interpretar este libro. Y esas se han desarrollado a lo largo de la historia. Una de ellas es la historia preterista, una forma de interpretarlo es la manera preterista. ¿Qué es preterista? Que tiene relación con el pasado. Que esta forma de interpretarlo te dice que esto ya se cumplió. Que todo esto sucedió en el siglo I. Prácticamente los días del mismo Juan. Y que ahí terminó, que ya quedó ahí, ¿no? Aunque haya sido un lenguaje alegórico, todo terminó ahí, ¿no? El otro enfoque que le llaman idealista o alegórico, es aquel que efectivamente ve todo como si fuera un sueño. Todo es una alegoría, todo es subjetivo. Y más bien es como una historia entre el bien y el mal, ¿no? Así como entre el diablo y Dios, ¿no? Así como si fuera una lucha, pues más de carácter espiritual, que tiene relación con el creyente. Y todos tenemos estas luchas espirituales. Estas luchas entre el bien y el mal, entre el Yetzirah y el Yetzirah. Otro enfoque es el enfoque futurista. Que efectivamente tiene que ver con eventos que no habían sucedido en la época de Juan. Y que más bien se ven como un futuro así, tan distante, que serían nuestros días. Es como que Juan escribió algo que habría de suceder miles de años después. Muchos eruditos se inclinan por eso, a pensar, esto se escribió para hoy, para nuestros días, para ahorita. Es lógico pensar eso porque, pues, ¿cuántas generaciones no han leído el libro de Apocalipsis? Y todos en su momento dicen, no, esto es en nuestros días, ¿no? Como que esto se va a cumplir ahora. Bueno, es un enfoque futurista, como que eventos que podríamos decir son de nuestra generación. Y el otro es el enfoque historicista que tiene que ver con cosas que se van a cumplir de alguna manera o que ya se cumplieron entre la resurrección de Yeshua y su segundo regreso. Y abarca parte del desarrollo de la iglesia, que, bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Que la iglesia realmente es Israel, es el pueblo de Israel. Y no la parte geográfica, sino realmente todos los que son parte de ese pueblo. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Cuál de los cuatro tendrá la razón? ¿A cuál le van? Uno, dos, tres, cuatro, llame ahora. Pues la mayoría dice, no, yo quiero el tres porque que sea ahora, ¿no? Pues, ¿dónde el cuatro? Bueno. Creo que en los cuatro hay algo de razón. Yo puedo decirles que creo que en los cuatro podríamos encontrar verdad. O sea, creo que no podemos desechar una u otra. Ahora, ¿qué enfoque le vamos a tratar de dar? Yo lo veo así. Creo que hay que ver finalmente el libro Apocalipsis como también otro libro de la Biblia. Porque finalmente es un libro más que forma parte de la Biblia. Y nosotros nos basamos, sobre todo en este tipo de libros, en la interpretación que se conoce como Pardes. ¿Se acuerdan de Pardes? Pardes es un acróstico que tiene relación o que significan los cuatro niveles de interpretación de los que se enseñaron desde la época de antes de Yeshua. ¿Y qué dice esta forma de ver la Biblia? Que la Biblia tiene cuatro niveles. El primer nivel, a ver, los que hicieron su examen del Instituto Bíblico, a ver si lo tuvieron bien. A ver, ¿cuál es el primer nivel? El primer nivel se conoce como Pashat y es el nivel literal. ¿Qué es lo que dice? Es lo que es. No hay más complicación. Entonces, pues, es muy fácil. El segundo nivel, remés. ¿Qué es remés? Remés como al revés. Como claves o pistas. Son lo que te permite conectar, por ejemplo, un pasaje con otro. De eso está lleno el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, cuando citan ciertos pasajes de los profetas o de la ley, de la Torah, es porque es como una clave. O sea, nosotros, porque tenemos esta Biblia completa, de Génesis, Apocalipsis. Pero en aquellos días, cuando Mateo está escribiendo y él dice, o él escribe, como está escrito en el profeta de Egipto, llamé a mi hijo, es como una clave para que el que le diga, ay, pues yo lo leí eso en alguna parte, donde, donde, donde lo vi, donde lo vi, ¿no? Es como en la vida real, cuando dices, esto yo ya lo había visto, ¿no? Como que esto ya me había pasado, como que hay una pista ahí. Esa es la idea del remés. Entonces, las citas del Nuevo Testamento, que tienen relación con el Antiguo Testamento, son remés. Son, en parte son eso. Luego, bajamos a otro nivel más profundo, que ya se pone muy interesante. ¿Cuál es ese nivel? Drash. ¿Qué es Drash? No, no son alegorías. Son más bien como parábolas. La manera de entender el Drash, que se conoce como Midrashim en el judaísmo, un Drash, es como una explicación de un pasaje, pero de una forma que posiblemente no se le había visto. Es como ver las cosas desde otro punto de vista. Por eso las parábolas son eso, porque la parábola es una historia que cualquier persona secular lee una parábola y dice, bueno, ¿y esto qué tiene de chiste? Que un sembrador salió a sembrar y que esto, pues, bueno, y ahí, guau, qué verdad tan impresionante. No, o sea, tienes que interpretar esa parábola. Tienes que entender que cada elemento es algo, ¿no? Y Yeshua lo dice. El sembrador es el hijo del hombre y la semilla es la palabra de Dios y la tierra esta representa esto y esto y esto. Y entonces como que ya armas una historia y dices, ah, mira, caray, pues no, nunca lo había visto de esa forma. Eso es un Drash. Pablo en Gálatas, por ejemplo, por eso el libro de Gálatas es complejo, hace uso de varios Midrashim, de varios Drash, y por eso es complicado. Entonces, si ves Gálatas así literal, pues ahí dice, ¿no? El que se considera, pues maldito porque tiene que guardar todas las líneas en la torre y ahora cómo lo hacemos. Entonces, tienes que verlo de esa forma también. O sea, verlo más profundo. Pablo escribía en los cuatro niveles también. Y el cuarto nivel, ¿cuál es? Sod. S-O-D. Sod significa misterio. Y es efectivamente todas estas alegorías, todas estas visiones, todas estas revelaciones que encontramos en Ezequiel o en Daniel o en Joel o evidentemente en Apocalipsis. Es el cuarto nivel de interpretación. Entonces, ahí tienes que estar con mucho cuidado en cómo interpretas, en cómo ves lo demás. Entonces, bueno, pues Apocalipsis está en ese nivel y trataremos de que esto, aunque esté en este nivel de interpretación, dice una regla, que no por eso pierde su nivel Pashat. O sea, que uno tiene que partir de lo literal e ir avanzando y llegar hasta si es que llega a tener ese cuarto nivel. El quinto nivel es el nivel del Mesías. Entonces, bueno, pues está reservado para que cuando él regrese él explique cada yud, cada aljota y cada, ¿cómo le llaman ahí? Cada apóstrofe, cada, bueno, cada letra de la Torah, dicen los rabinos, que tiene una interpretación y esa la va a dar el Mesías. Ese es el quinto nivel que, bueno, estaría maravilloso ya cuando estemos delante de él poder estudiar la Torah de esa manera. ¿Ok? Y bueno, ¿qué estructura tiene el Apocalipsis? Es muy interesante porque se le conoce como estructura septenaria. ¿Qué significa? que está dividida en siete partes de siete a su vez. Siete partes de siete, o sea, cuarenta y nueve para llegar a Shavuot, ¿no? Cuarenta y nueve. que hay para la caída de Babilonia y las siete visiones del fin para cerrar el libro. Ajá. Entonces, bueno, pues, para los que son cabalísticos y les encanta esta parte numérica y todo, bueno, pues, ahí está el siete, siete, este, varias veces. Ajá. y no es casualidad que a mí creo que tiene cierto sentido y ya veremos por qué, ¿ok? Ahora sí, vamos al versículo uno, vamos al verso uno y nada más me faltó un comentario, un detalle interesante de por qué estudiar el contexto hebreo de esta carta. Fíjense, Apocalipsis tiene cuatrocientos cuatro versículos, ¿ok? Ya sabemos que los versículos no se los puso Juan, o sea, él no puso versículo uno, capítulo uno, versículo uno, capítulo uno, versículo dos, eso se añadió después, pero bueno, el punto aquí es que del, todo el libro son cuatrocientos cuatro versículos, ¿cuántos versículos creen que tienen referencia al Antiguo Testamento, al Tanakh? De estos cuatrocientos cuatro, ¿cuántos versículos le calculan que tienen una conexión o tienen una referencia con el Tanakh? ¿Cuántos creen? Treinta, ¿quién no más? ¿quién da menos? Hay cuatrocientos cuarenta, ¿cuántos cuarenta? A ver, los que ya leyeron Apocalipsis, dicen una séptima parte, si es puro siete, bueno, pues, los que han hecho este ejercicio, los que han hecho este cálculo, dicen que hay más de doscientos setenta y ocho versículos, de esos cuatrocientos cuatro, que están conectados, que son referencias al Antiguo Testamento, o sea, de cuatrocientos cuatro versículos, doscientos setenta y ocho referencias hay al Tanakh, cuatrocientos, doscientos doscientos versículos, eso, en porcentaje, ¿qué representa? el sesenta y ocho punto ocho por ciento del libro, o sea, casi el setenta por ciento del libro está conectado con el Antiguo Testamento, por eso, pues, si no has leído el Antiguo Testamento es complicado, es complicado, porque Apocalipsis es como un collage de cierta forma de muchas profecías del Tanakh, entonces, ¿cuántos de aquí ya leyeron el libro de Apocalipsis? Aunque sea por morbo, no así de a ver, para que no digan que, no me presuman, ¿cuántos? No, sin pena, no pasa nada, no tengan miedo, no, yo pensé que los había leído más, ¿no? He soñado cosas del Apocalipsis, pero no lo he leído, a lo mejor. ¿Los demás no han leído nada de eso o siga un poco? Un poco, ok. Yo quiero pedirles a los que, independientemente de que ya lo leyeron, que traten, como que ahora sí de tarea, de escuchar, de leer los estudios que tenemos grabados de la ley, de la Torah, de los cinco libros de Moisés, porque esa es la base de donde parte todo, es como la base de la pirámide, por llamarlo así, es el fundamento, ¿no? Fue lo primero que se escribió y nada de lo que está escrito después puede contradecir a eso. Entonces, pues va a haber ciertos conceptos que evidentemente Juan tiene en mente cuando escribe esto, como ya comentamos lo del velo, pues dices, ah caray, ni siquiera sabía que había un velo en el templo, ¿de qué se trata eso? Entonces, tratemos de a la par de lo que vamos a estudiar de este libro, hacer ese esfuerzo, yo quiero invitarlos a que estudien y escuchen esto, para tratar de encontrarle más sentido bíblico a lo que estamos aquí estudiando, ¿ok? Y bueno, dice el verso 1, fíjense, la revelación, por eso se llama Apocalipsis, porque se les dio ese título en el griego, las primeras palabras, la revelación de Yeshua el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de un ángel o de su ángel a su siervo Yohanan. Así que, Apocalipsis se dice, que le llaman en muchas Biblias el Apocalipsis de Juan, ¿no? De San Juan, aquí que lo ponen. Pero en realidad no sería el Apocalipsis de Juan, porque aquí dice que esta revelación no le llegó directamente así a Juan, por eso dicen que Apocalipsis es una revelación en cuarto grado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el proceso? Aquí dice, fíjense, revelación de Yeshua que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que el Eterro se lo da Yeshua a un Malaj, a un ángel, a un mensajero, ¿qué es eso? El mensajero se lo da Juan y Juan ¿a quién? A nosotros. Y bueno, este entre nosotros de Juan a nosotros pues es un decir porque ahí hay un montón de traducciones y de un montón de cosas que han sucedido pero vamos a pensar que de Juan nos llegó a nosotros ¿no? Vamos a considerar. Entonces, esto es algo clásico, Dios se revela, Dios se manifiesta también siempre a través de otros, a través de terceros por llamarlo así ¿sí? Y eso no significa que el libro pierda autoridad. Por eso el libro de Apocalipsis en algunos casos no entraba en el canon de la Biblia, no entraba en el canon del Nuevo Testamento porque decían no, pues es que esto no es como palabra de Dios, o sea, se le dio y se le dio y se le dio a alguien y luego ya le llegó. Pero bueno, pues al final aquí está y es un detalle que quería que ustedes se dieran cuenta y dice algo interesante con respecto a esta revelación. Dice, las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo Juan puede decir o escribir que estas cosas van a suceder pronto? ¿Cuántos años han pasado desde Juan hasta ahora? Pues 1900 años, ¿no? Por ahí, o sea, si se escribió en el año 100, en el siglo I y han pasado 21 siglos, perdón, 20 siglos, estamos en el siglo XXI, pues casi 2000 años. Entonces, ¿cómo entender estas palabras cuando dice estas cosas van a suceder pronto? Si yo les digo, ¿saben qué? Pues no sé, ¿en la fiesta va a suceder pronto o tal cosa? ¿Ustedes qué se imaginan por qué va a suceder pronto? ¿Para ustedes qué va a suceder pronto? ¿Cuánto? Mañana, en unos días, los más jóvenes de cinco minutos, o sea, si me dijiste pronto, pronto, y para un niño es cinco segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar esto? ¿Qué pasó? ¿Juan se equivocó cuando escribió esto y dijo antes de suceder pronto? y pues ya seguimos esperando no tenemos el mismo reloj que Juano estaba así desfasado es asincrónico esto ¿cómo entender esto? Ahora, ese no es el único problema Juan no tenía esta única visión esta única perspectiva también había otros apóstoles que pensaban lo mismo fíjense vamos a primera de Corintios capítulo 10 para esta idea de que son los últimos tiempos de que son los tiempos del fin primera de Corintios 10 verso 1 vamos a hablar del verso 1 primera de Corintios 10 verso 1 primero de Corintios 10 versículo 1 dice porque no quiero hermanos que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Mashiach pero de los más de ellos no se agradó el eterno por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni sean idólatras como algunos de ellos codiciaron como algunos de ellos según este escrito se sentó el pueblo pero donde se inician idólatras como algunos de ellos según este escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron y cayeron en un día 23 mil ni tentemos al señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y fíjense esto es lo que quería centrarme verso 11 y estas cosas les acontecieron como ejemplo dice como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fin de los siglos que en hebreo ese concepto se conoce como los tiempos finales los últimos tiempos entonces esto quien escribió la primera carta a los corintios Pablo el apóstol Pablo escribió la primera carta a los corintios y el apóstol Pablo está diciendo estas cosas escribieron para los que ya alcanzamos el fin de los tiempos también dice el apóstol Pablo antes salonicenses no pierdan la esperanza bla 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 dice porque los que hayamos quedado o sea los que no nos toque ver la muerte recibiremos al Señor en las nubes o sea que está pensando Pablo en otras palabras que a él le va a tocar ver el fin del mundo que a él le va a tocar ver el regreso de Yeshua él lo pone así los que hayamos quedado los que no estemos muertos los que sigamos aquí vivos la noche está avanzada dice se acerca el día nuestra redención está cerca y tenemos esta certeza que cada día que pasa pues está más cerca nuestra redención o sea en la mente de Pablo está seguro y convencido y lo pone por escrito somos la última generación y aquí Juan pues tiene la misma idea estas cosas van a suceder prontísimo van a suceder pronto entonces entonces ¿qué pasó? ¿quién se equivocó? Juan Pablo el mismo Pedro estaban mal se volvieron locos ¿qué sucedió? ¿cómo puede escribir una persona? esto va a suceder muy pronto revelado por Dios y de repente bueno ok vamos esperarnos un ratito ok ya pasaron dos mil años no pasa nada esa es una posibilidad una posibilidad es que estas profecías pudieran llegar a ser cíclicas el problema de eso y yo sí creo que la profecía es cíclica el problema de eso es que hay ciertas profecías que en algunos casos dices bueno pues nunca ha caído un meteorito nunca ha sucedido o sea es complicado pero pudiera ser esa es una posibilidad ¿qué otra posibilidad pudiera haber? ¿cómo una persona puede pensar que las cosas van a suceder ya y en realidad pasan se murieron sin que pasaran bueno es interesante comentar que de alguna manera ellos en estas visiones viajaron por llamarlo así ¿no? al tiempo y al vivir esa experiencia dicen esto está allá o sea no tienen la relación aunque eso sea futurista para ellos es como si pudiera suceder el día de mañana es una manera ¿no? así como estilo te subes al DeLorean y volver al futuro y luego ya regresas y entonces estás en esa parte ¿no? bueno una manera de verlo ok a ver otro comentario ok comenta dice bueno como para Dios no hay tiempo porque Dios está como fuera del tiempo bueno de alguna manera estos portavoces de Dios dicen esto pues puede suceder mañana y un día es como mil años pudiese pero imagínense que les diga mañana llega la persona con la que te cases ¿qué crees? pasan mil años ay no me hagas esto a ver ok exacto creo que tiene que ver con un principio de fe ok dice dice Ricardo también dice también es como si bajaron el tiempo porque ellos dicen todo ojo le verá o sea como que contemplaron eventos futuros y esa experiencia así como tan vívida te hace pensar que lo que es ya ¿no? o sea que sucede bueno es una posibilidad pero yo me inclino a pensar algo de manera personal que es creo que por nuestra salud espiritual así lo veo de esta manera necesitamos así se lo digo necesitamos creer que somos la última generación creo que Dios da evidencias a cada generación para que crea esto no con el fin de engañarnos sino con el fin de que realmente no nos perdamos porque ¿qué es lo más probable que sucede en nuestra vida espiritual cuando dice mi señor tarda en llegar? ¿qué dijo ese siervo? que dijo mi señor tarda en llegar empezó a comer y a beber y a golpear a sus consiervos y evidentemente no estaba preparado entonces siempre eso lo repite mucho Yeshua o sea estén atentos porque no sabéis el día de la hora o sea la idea es tener una expectativa de que esto puede suceder hoy o mañana algunos rabinos creen que el Mesías regresará en Pesach durante la semana de Pesach por ejemplo o dicen no en Yom Teruah pero ahí hay ciertas razones de cada uno pero la idea es vive con la expectativa de que esto va a suceder en tu generación en su tiempo y si no lo ves así y si no lo crees así y si no lo vives así podemos caer podemos desviarnos podemos equivocarnos porque así somos a ver vamos a hacer un ejemplo nada más para que nos demos cuenta que es verdad te llega el recibo de que te gusta pagar de la luz o el del teléfono mejor porque es y se paga hasta el oye que estamos 12 de mayo 12 de mayo falta un montón no va a ser mañana pagarlo o sea lo vamos dejando 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 y ya de repente ya se venció el recibo ya llegó o sea como que esa es nuestra manera lamentable de vivir y de pensar y de actuar o sea lo dejamos todo al último y al último ya de ahora sí ya voy a pagar porque si no me cortan la luz o me cortan el teléfono o me cortan lo que sea entonces pero si te llega el recibo y te dice mañana corta pues o sea te mueves porque te mueves y lo haces entonces la idea del apocalipsis es piensa que esto va a suceder hoy o mañana o está sucediendo tal vez ya ya se está moviendo en ese entorno yo creo que en gran manera por eso Juan por eso Pedro por eso Pablo no estaban equivocados ni estaban locos ellos creían firmemente que eso sucedería y nosotros necesitamos creer en eso también tenemos una ventaja respecto a ellos ¿cuáles? han pasado dos mil años nada más de entrada ahí o sea sí podemos decir estamos más cerca que esto suceda que ellos dos mil años o sea que sí o sea que sí seguro seguro que sí entonces por supuesto si Juan no hubiera habido en esta época yo creo que hubiera dicho ya o sea estos faltan diez segundos más ya ni escribo nada vámonos de aquí así yo creo que así lo vería de urgente de apremiante toda esta cuestión así entonces por eso es que en varias ocasiones dicen estas cosas van a suceder pronto muy pronto y por eso viene esta declaración dice el verso dos bueno dice que se lo dio a de un ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto fíjense esa es también nuestra tarea nuestra tarea es estas dos ejes y esto es parte de lo que creemos en esta comunidad ¿cuáles son? el testimonio de la palabra de Dios que para Juan ¿cuál era la palabra de Dios? solo existía el Tanaj o sea el Tanaj es el Antiguo Testamento lo que se conoce como Antiguo Testamento o sea la ley los escritos y los profetas cuando Juan escribe esto no está pensando así oye pues también echen el evangelio de mi compadre el Mateo ¿cómo no? también lo metemos aquí pues no está diciendo la palabra de Dios ¿cuál es? esa es la palabra de Dios ¿ok? que sigue viva y vigente y por otro lado el testimonio de Yeshua estos son los dos requisitos estos son los dos pilares el templo tenía dos pilares y es sobre lo que se sostiene toda la fe y como adicional dice y de todas las cosas que ha visto o sea es como tu testimonio personal son de las dos cosas que tenemos que testificar de la palabra de Yeshua y de lo que Dios te muestra también a ti relacionado con eso y dice el verso 3 bienaventurado que también se traduce como dichoso feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca es muy famoso este pasaje por eso muchos dicen que hay que leer Apocalipsis porque ya que lo lees ya con eso ya tienes una bendición una bienaventuranza una bendición pero fíjense pongan atención porque es una bendición condicionada o no no nada más dice que lo leas y ya con que lo leíste ya saliste súper bendecidote sino aquí dice los que bienaventurados el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas porque hay que llegar a esto y fíjense la palabra primero cuál sería la diferencia entre el que lee y el que oye en ese tiempo evidentemente no todos podían leer no a todos les llegaría el documento escrito pero si lo escucharían y en el concepto hebreo nosotros sabemos que la palabra oír qué palabra es o escuchar el Shema es lo que está en la mente de Juan el Shema el Shema es un concepto que es mucho más grande que la palabra igual que Shalom Shema tiene que ver con una frase que implica una palabra que implica escuchar para actuar es como algunos de ustedes hicieron servicio militar les tocó algo así ejército o algo así no la cárcel no nada qué aburridos no hace nada o sea bueno mal ejemplo bueno aunque sea remisos bueno la idea cuando estás en servicio militar o en un ejército o sea y el general da una orden o sea tú escuchas pero sabes que tienes que actuar porque si no te dan una jueriza tienes que actuar de inmediato entonces esa es la idea del Shema el Shema no es nada más de decir ah ok ya lo escuché sino es algo que implica una acción es como que no lo puedes separar de la acción el escuchar y hacer escuchar y hacer como si fueran los dos pedales de la bici no puedes pedalear una bici con un pedal entonces el Shema es escucho y hago escucho y hago es así pegado es junto es las dos caras de la misma moneda no las puedes separar entonces en la mente hebrea cuando se dice escucha Israel o Shema es tengo que hacer algo esto es como que hay algo que hay que hacer como si te dicen fuego ah ok empiezo a analizar empiezo como será de que manera el fuego quemo o sea pues fuego te sales y corres esa es la idea es algo que conlleva acción entonces aquí dice Juan bien aventurado el que lee y los que Shema los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan hay que poner por obra hay que guardar hay que ser Shomer lo que le llaman ajá entonces esta es la primera bendición de siete bendiciones que hay en el libro hay siete bendiciones a lo largo del libro y esta es la primera ajá y bueno ¿cuál es el punto relevante aquí? que si tú crees que ese tiempo está cerca vas a actuar esa es la idea del apocalipsis si te dan cuenta este es el objetivo el objetivo de leer este libro y estudiarlo es que salgas haciendo algo que pienses que hay que emprender algo que no puedes decir ahora le va a estar gruesísimo el fin del mundo pues bueno así como en las películas que está muy de moda este rollo todo el mundo hace películas del fin del mundo pero y bueno sales del cine y ya aquí no es el cine aquí si es sales de aquí y dices algo tengo que aplicar me tengo que orar tengo que buscar del Señor tengo que dar ese testimonio entonces pues vamos a dejarlo hasta aquí va a poner muy interesante nada más llegamos hasta el versículo 3 imagínense pero bueno con qué nos quedamos nos quedamos con este escuchar estas palabras yo les invito a que terminen de leer el capítulo en casa lo estudiaremos a detalle la próxima semana y trataremos de ir descifrando revelando qué es lo que el eterno nos quiere decir y que tenemos que actuar que tenemos que creer que los tiempos del fin están cerca los que hemos alcanzado el final de los siglos y seremos doblemente bienaventurados si logramos si logramos aplicar y hacer todo lo que dice realmente aquí y no quedarnos solo en el oír y en el leer amén bueno pues vamos a orar padre queremos en esta tarde agradecerte por la bendición que nos has dado de de emprender este viaje a través de este libro que sin duda nos tendrían celebrar d le a a un a a